bienvenidos a gusen 22 hoy hablaremos de uno de los personajes más icónicos de los videojuegos super mario bros desde mediados de los 80 mario y su hermano luigi han sido parte de la cultura popular a través de sus juegos en consolas como nintendo gamecube y switch desde la destrozada adaptación cinematográfica live action de 1993 y de algunas adaptaciones animadas de principios de los 90 nintendo en el interés de romper la maldición de las adaptaciones de juegos en la pantalla grandes se asoció con iluminación y universal para hacer un largometraje animado super mario bros la película este film sigue a los hermanos mario quienes buscan levantar su negocio de plomería en brooklyn lo que les lleva a caer por un accidente en un portal que los transporta mucho from kid gone gobernado por la princesa peach y amenazado por browser el rey de los koopa a esta aventura se unirán todos y don king kong y juntos se embarcan en un viaje para buscar el apoyo de la nación con y su ejército con el objetivo de rescatar a luigi y salvar el mushroom kid gone la película está dirigida por aaron horvat michael jelenetik y pierre leduc está llena de acción y humor que atinadamente adapta a los escenarios de los juegos a la pantalla grande además cuenta con una buena animación llena de fanservice acompañado por la música adaptada de los videojuegos y algunas rolas ochenteras y noventeras aunque algunos críticos han señalado la falta de profundidad de la historia super mario bros la película funciona y es divertida incluso para aquellos que tal vez no estén tan involucrados en el mundo gamer además destaca la interpretación de jack black como browser y de sit roy en como don king kong en la versión inglés por otro lado la mancuerna de mario y luigi funciona muy bien aunque tiene poco tiempo en pantalla pero lo más destacable de la película es la representación empoderada de la princesa peach quien es gobernante que entra de lleno en la acción y cambia su vestuario cada vez que se le presente una oportunidad la película es ideal para toda la familia y cuenta con un doblaje en español con las voces de raúl anaya roberto salguero ale pilar héctor estrada miguel ángel ruiz giran cardenas germán carrillo y mauricio pérez así como en inglés con las voces de crispad charlie day en y taylor job jack black gigan michael rey se lloren kevin michael richardson y chari payton y tú qué opinas de super mario bros la película déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para más videojuegos y más vídeos de este tipo nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y